Los institutos armados no están entrando en política. Son la familia militar en situación de retiro a la que abiertamente estamos deliberando. Y cuando hablamos del grupo Fujimori, recordamos toda la década de corrupción. Creo que Fujimori fue la familia que más daño le hizo a la Fuerza Armada. Por eso es que tenemos ahora más de 30 oficiales generales en las cárceles, Castro Castro, etcétera, porque fueron corrompidos por la misma familia Fujimori. Y pensar que Fujimori era el tonto, Montesinos el vivo, y la hija era la santa, es ser muy iluso, porque era una trenza, era un sistema en el cual uno robaba, el otro corrompía y la otra guardaba la fisonomía del frente y se quedaba en palacio. Bien, correcto. Muy vale. La voz del comandante Hubert Mala, candidato presidencial. Directo en directo, RPP Noticias.